Por ahí con los últimos, por ahí conmigo compadre Eso dice, más o menos, sí, un sol por ahí compadre Música Cuando se rociro yo, el rellido para verte, para verlo a tu ser Música Tengo la ropa bocana, cuando veo el cebollo llorando ¿Qué más puedo hacer por ti? Si los estrellos del cielo pudieran agarrar dirías lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, tendrías mucho respetado con tus caricias de amor Música Mi flore es hermosa, es perfumada rosa, que me ha sido para mí Música Música Eres tú, eres hermosa, eres perfumada rosa, que me ha sido para mí Música Acerca tu pecho el mío, para que me haya sentido, que a ti seré más feliz Música Música